Música Amigos, de nuevo con vosotros Antonio Moraleda Jiménez, el abuelo de la informática. Ahora, traigo un tutorial que es muy simpático. Se trata de la imagen de una fotografía, crearle una sombra, con el fin de darle más vistosidad y al parecer más profundidad a la imagen. Este tutorial ya lo he visto en YouTube. Lo que ocurre es que los que lo hacen, lo hacen creando previamente un fondo. Y llevándose la imagen de la fotografía a ese fondo. Bien, pues yo no. Yo voy a hacerle la sombra, que creo que es lo más perfecto, hacerle la sombra, lo más correcto, a la misma imagen, pero dentro de la misma fotografía, con el fin de conservar lo que es la foto. Para eso, haremos previamente una cosa. La imagen a la que le vamos a hacer eso, a la foto que le vamos a hacer eso, a lo mejor dicho, le hacemos una copia. O sea, creamos dos fotos idénticas. Por ejemplo, ¿veis? Aquí la tenemos, la de uno y la de dos. Son la misma. Bien, pues hay que tener dos. Vamos, vamos, abrimos el fotocopio. Y vamos, al archivo, abrir y buscamos la imagen única. Pero digo que son las dos la misma. Una vez aquí. Como es pequeña, yo en mi caso le voy a pinchar en la lucha. Y cogiendo con el derecho le digo encajar en palmitar. Bien, ahora, archivo. Abrir. Y cogemos la imagen dos. Le decimos abrir. Pinchamos con el derecho y le decimos también encajar en palmitar. Bien. Ahora nos vamos arriba a la izquierda. Buscamos aquí la opción selección rápido. Ya veis que tiene el signo más y el signo menos. Pues con el signo menos es por si nos pasamos. Entonces le quitamos. Alectamos la señalización. Vamos a decirlo con cuidado. Así no nos salimos. Así no nos salimos. Yo quiero que aquí estemos bastante perfecto. Nos vamos arriba. Perfeccionar bordes. Nos vamos aquí. Pinchamos con el derecho y le decimos herramienta. Perfeccionar raro. Si le volvamos. Estas cositas que hemos pasado. Ahora nos vamos hacia la derecha abajo, pinchamos y le decimos nueva capa con máscara de capa. Bien, ya se te ha dado la imagen para el transportor. Nos vamos hacia arriba, a la izquierda. Lo marcamos y lo rastramos a la fotografía que tenemos debajo. La soltamos aquí, ¿veis? Ahora se trata de colocarla justo encima. Ahí. Una vez he hecho esta. Nos vamos aquí a la derecha, a la capa. Hacemos doble clic, mejor dicho, pinchamos con el izquierdo y le decimos duplicar capa. Ok. Nos vamos a la capa que hemos duplicado, la de abajo. Damos doble clic sobre ella, aquí, con ella marcada. Y le decimos superposición de colores. Aquí está rojo, pinchamos y lo ponemos en negro. Le decimos ok. De nuevo ok. Bien, una vez hecho esto. Control-T. Como veis, ya se ha remarcado todo. Pinchamos con el derecho y le decimos distorsionar. Ahora, cogemos el cuadrito de arriba del centro, arrastramos, veis, la concentramos, la sombra. La subimos, la vamos colocando aquí. Bien. Hacemos un poco más alto. Hacemos un poco más alto. La ejecución de vosotros, probáis como queráis. Pinchamos. Pinchamos de nuevo con el derecho y le decimos deformar. Ahora vamos colocándola de forma que es el más deforme. No es como lo veamos nosotros. Eso tiene que lo voy a dejar así. Así, un poco más. Y le damos a los pies de arriba y le decimos aplicar. bien, ahora se trata de colocarla más o menos así nos vamos a la derecha a opacidad cogemos y le damos a la opacidad como veis la sombra totalmente perfecta proyectada sobre el suelo y sobre la pared bien ¿qué os ha parecido amigos? aquí os lo he dicho sabéis si ha sido fácil crear una sombra y una profundidad para la opacidad creo que ha quedado bastante mejor que esta un saludo y hasta la próxima y ya sabéis en la barra de Juntur ponéis Moralela 70 y ahí están todos mis tutoriales un saludo y hasta la próxima vez en la barra de Juntur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!